Juega Perú ante la selección chilena, día después juega ante Argentina. Acabo de ver la imagen de Gareca con las manos en la cintura y con la mirada fija, esperando llevarse el índice a la 100 y decir, pensá Ricardo, ¿cómo hago? Hemos hecho solo un punto de 6. Sí, jugamos con Brasil y ahora nos toca Chile. Y después Argentina. Y no es fácil la cosa ni para Chile ni para Argentina. ¿Nos ha causado problemas el COVID? Tremendo. Pero creo que a todos los países de Sudamérica. El solo hecho de no contar con Edison Flores para las dos primeras fechas, creo que ha sido un golpe duro. Que a pesar que Perú hizo ese juego en Paraguay y que lo superó en juego, pero no en resultado, para enfrentar a Brasil. Faltó Edison. Faltó Edison Flores. Igual como faltó Paolo, creo yo que faltó Edison. Por el trabajo táctico que hace no Puchungo. Es muy bueno, tácticamente es muy bueno. Aparte que tiene sorpresa, disparo en media distancia, se complementa muy bien en el lado izquierdo. No lo hemos visto Gustavo Puchungo, y si estoy equivocado, me corrigen por favor, en este nuevo diseño, ¿no? O sea, Flores con Yotun por la línea. Pero por ese sector debería ir Yotun más suelto, ¿cierto? Sí. Porque el movimiento, bueno, aunque en la cancha uno va de acá para allá, pero la mayor cantidad de tiempo va Tapia. El que se suelta más es Aquino, ¿no es cierto? Que llegando casi de sorpresa. Y Yotun por izquierda. Y hacer ese bloque, que fue el bloque más fuerte de Perú, no el más rápido, pero sí fue el más seguro, el de mayor toque, el de dominio, el de control de pelota, mi engreído, Trauco. Yotun y Tapia en algún momento y Oreja Flores. Me parece que inclusive en aquel partido en Argentina, sobre los últimos minutos, hacen unos toques de balón donde logran controlar a Argentina y es uno de los mejores instantes para mí en las eliminatorias. Pero le da más libertad ahora, ¿no? A Flores le da más libertad el hecho de jugar más por banda. Sí. Hace el recorrido, creo que menos recorrido de tener que tapar... Con estos tres. Claro. Y ayudar un poco a Trauco, porque ahí hacen el triángulo, ¿no? Viene Flores, estaría Yotun y Trauco. Tendría más ayuda a Trauco, porque mano a mano con Trauco es complicado. Trauco no es muy rápido. Sabe mucho con la pelota, ¿no? Para mí en algún momento debería jugar como de contención al lado de uno que corra más. ¿Ya ha pasado? Ojalá, porque para mí tiene un pie extraordinario, asistidor de los buenos, pero lo de Flores va a tener más libertad de poder llegar al área rival. Ha hecho goles importantes Flores y sabe definir, es frío para definir. No siempre hemos jugado en la eliminatoria pasada 4-3-2-1. Era 4-2-3-1. Sí. Era siempre cueva de enganche y cuando tenía que ser Flores en la primera línea de volantes al costado de Tapia, pasaba también, sucedía. Y incluía a un extremo más, a veces entraba en A-20 y en otros partidos, ¿no? Algo me dice que puede ser que esta vez tal vez no sea el 4-3-2-1 porque Gareca con esa intención que siempre tiene de ir al ataque y de pensar que le puede hacer daño al rival y de atacarlo, yo creo que puede pensar en un 4-2-3-1 otra vez. Puede ser. No, no me... No creo que llegue a eso. Pero puede ser. O sea, tú no crees, pero puede ser. Creo que va a seguir con lo mismo y es más, le voy a dar la derecha a Gustavito. Hasta hoy arranca... ¿Ruidías? Hasta ahora ya. Hasta hoy arranca Ruidías. Ok, porque más adelante vamos a ver. Ha tenido información Puchunco y no quiere compartir la cumplea. No, 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 la estoy compartiendo. Pregunté, pregunté, ¿no? Yo creo que la padula debería arrancar. ¿Y le dijeron? Me dijeron, hasta hoy Ruidías arranca. Ok, pero hoy estamos martes, compadito. Por eso, falta. 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 Falta en tres días. Falta que mañana Perú entrene en horas de la mañana porque por la tarde se va a Santiago de Chile. Mañana hay fútbol. Mañana se define el equipo. Mañana hace entrenamiento en Lima, el último entrenamiento. Ok, mañana también hay conferencia de prensa. Habla Ricardo Vareja. Me cuentan que todos, todos los que viajan a Santiago ya pasaron la prueba. Los 60 personajes que viajan mañana pasaron la prueba, dentro de los cuales son 26 jugadores. El staff es enorme también del comando técnico. Pero todos dicen que ya pasaron. Mañana viajan a Santiago. El día jueves entrenan en Santiago de Chile. No está confirmado el entrenamiento del día viernes, dependiendo de la hora en que juegue, Perú, Gareca decide si se hace un trabajo previo en la mañana. Perú juega a las 8 de Chile. A las 8 de Chile. 6 de Perú. 6 de Perú. Pero siempre, siempre Gareca, había momentos que se ha jugado 5 de la tarde y Gareca ha hecho siempre un movimiento, un estiramiento en la mañana. La gente dice que por cábala, yo creo que por necesidad también. Siempre es bueno levantarte. Y estirar un poco, hacer un poco de trote. Normalmente, no forzarles. Además, ¿lo define viernes? No, Diego, te pregunto, ¿lo define el mismo viernes si entrenan? No, no, no. No lo sé. De repente el jueves ya saben. Pero en lo que iba Puchungo, en el tema del... El entrenamiento en la mañana del viernes. ¿No es cierto? Y sirve para que se te acorte el tiempo y no estés con la ansiedad de faltan tantas horas, que esto es mejor no desayuno. No sabes qué hacer. En ese momento, claro. Es mejor estar en actividad para que el tiempo sea más corto y llegar. Ahora, ¿cómo está Chile? O sea, Chile es una selección que juega con un cambio de velocidad menos a lo que era hasta la última eliminatoria. Y eso a Perú, para Perú, debe ser un alivio enorme. Porque Perú no podía controlar esa intensidad. Muy intenso era Chile. No, es más, cuando Perú le gana 3 a 0 en Bahía, en Porto Alegre, perdón, en la última Copa América, Chile jugó mejor que Perú. Claro. ¿Ok? Sí. Lo tuvo. Perú tuvo... A ver, Chile debió estar a la par en goles en el primer tiempo. Porque Arangui se falla uno, pero solito. Así como se lo falla Oreja, que la tira suave primero y después ya viene el despertar. Pero muchas cosas jugaron a favor. Recuerden ustedes que Arturo Vidal se lesiona en el primer gol, en ese salto que creo que es con Renato Tapia, que lo logra tocar, y se queda de picón durante todo el partido. Pero encontramos a una Chile que se descontroló porque estaba agrandada. Por aquí pasó, dijo. Bueno, por aquí pasó y por aquí se fue. Donde está, donde está, la bolita, donde está, la bolita la tenía Perú y le metió tres goles. Pero eso no es para subirse al techo ni creerse lo máximo aquí en Sudamérica en este eliminatorio. Hoy la cena va a ser importante en el hotel de concentración de Perú. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en la cena? Todos los jugadores van a cenar claramente, digamos, pero Gareca va a tener al plantel completo. Completito. Y esto va a servir para que haga una charla o unas palabras de siempre a los jugadores y en este caso dando la bienvenida a los nuevos. O sea, alguien va a levantar la copa de champán, va a tomar el cubierto y va a hacer clic, 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 clic. Claro que sí. ¿Y qué cosa debe de suceder en ese momento? Primero las palabras del técnico a los nuevos para darles la bienvenida de manera formal como debe ser y después seguramente alguien entre a la chacota por ahí a Dínculo y Otún que son los más cercanos a ese tema que siempre están ahí en la chacota para la bienvenida de, en este caso, la Padula, Riner y Solís. Le hablará italiano, ¿no? No sé cómo era tu bienvenida. ¿Pero qué es Solís? El arquero. Ay, ay, ay. Son los tres nuevos de la selección. ¿Lo quiere dejar fuera ya también? No, no, no. Porque no juega en Europa lo quiere dejar fuera. No, no. Pero sé que está mi causa, Solís. No, no. Pero sí creo que ya Gareca hizo un gran trabajo por WhatsApp. Ah, eso es información. A ver, a ver, a ver. Eso es información. Yo creo que ya, Gareca. Me gusta, me gusta. No, sino que... No, también, suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. La cara, escuchame, la cara. No, escúchame. ¿Por qué siempre? Ustedes tienen las últimas, yo no. Gustavo, Gustavo, no le quite naturalidad al asunto. No, usted tiene la asunto. Se está soltando, lo frena. Pienso, pienso, que ya han hecho su chamba, el hecho de... Se habló tanto de La Padula que no querían, que había declarado en contra a Advíncula, que por ahí, no sé, Yotú, no sé. Galese, ¿no? Galese, que habían hablado. Entonces ya Gareca, de hecho, debe haber escrito a los muchachos, decirle, muchachos, hay que parar la mano con esto para poder llegar en un buen momento contra Chile, ya le está convocado y hay que recibirlo bien. Y yo creo que el hecho de La Padula haber llegado muy humilde, muy centrado, se le ve al hombre. Ubicado. Muy ubicado, ha hecho que entre rápido y bien al grupo. Y eso es bueno. Ok. Ahora, en esa comunicación a través de WhatsApp, ¿ha sido en grupo o individual? ¿O en llamada individual o en mensaje individual? De versión individual. Porque no creo que Gareca esté en grupo o en selección. No creo que haga Zoom tampoco, ¿no? No creo que haga Zoom. No está, ¿no? No, no, no. Él no está en grupo. No, no, no. Él no tiene, no, no. No, que no debe haber sido individual. La Padula ya está en grupo. No, 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 está en grupo jugador. No, el grupo WhatsApp ya está en la Padula. Ok, pero Gareca no está en grupo. No, Gareca no está. Pero tú hablas de grupo. ¿Ha visto que la Padula ya está siguiendo a todo? Está siguiendo a Petrofer González, a Corzo, a hoy día. Ya está siguiendo a todo. Pero Gustavo, ya yo digo, eso de WhatsApp, hay grupos. O hay un solo grupo de la selección. Un solo grupo de WhatsApp. De WhatsApp de todos. Con todos los que han integrado o integran a la selección. Pero también deben haber WhatsApp privados de los más, de los que tienen más amistad. Ah, ya, ya, ya. El grupo, el grupito, el grupo. Por ahí, no, pues hay grupos. Por ahí, Trauco es muy amigo con Orejas. Con Ruiz Díaz. Claro, con Ruiz Díaz. Lo de la U. Lo de la U. Imagino que los que han venido a Europa entonces los otros también deben entender a qué grupo podría entrar la Padula, ¿no? Sí. Bueno, la Padula está parando mucho con Adíncula. En realidad con todos, ¿no? Pero habla mucho con Adíncula, con Corzo, con Yotun y con Christopher González. Bueno, hoy día con Ruiz Díaz. ¿Lo has puesto en la foto con Ruiz Díaz? Sí, 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 lo he visto. No, y parece. ¿Por qué no está en la foto? No, no, pero parece. Oye, deja gritar. Parece que hay que aceitar el asunto. ¿Sabes lo que pasa? Esta vaina te hace gritar, hermano. Esta vaina me obliga a que me ponga esta vaina. Me hacen que... La señorita te hace gritar, ¿qué pasa? Me han creado vos. Respeta a la señorita hoy. Escuchen. La vaina te hace gritar, disculpen. Hay una foto en la que Jan Luca Lapadula le está diciendo le está diciendo a Ruiz Díaz él es el titular. Tú eres. Él es. Y el agrandado del chato Cheverén, ¿qué dice? No, no, no. ¿Qué le dice? Los dos. No, no, no. ¿Por qué llevas a lo malo, negro? La que le dice los dos somos. No, no, no. Vamos a jugar los dos. La que le dice el que no le gusta es a Paolo ahí, ¿no? Bueno, los dos juntos. Imagínate. Pero escúchame, ahora, ya. Habremos sobre las cuestiones este... el idioma, el lenguaje de los gestos. La cara de Ruiz Díaz que se parece a una suerte de Pablo Mármol de los picapieras en la versión humana, ¿no? ¿Cierto? Y a la padula que tiene pinta... ¿Ustedes vieron la película Jofa? Es churro. ¿Ah? Jofa, claro, con Jack Nicholson. ¿Troito? Jofa es un... Perdón, el jefe del sindicato en Estados Unidos de los camioneros y todo lo demás. Se parece a todo. Bueno, ahora, pero vean ustedes, ¿hay sinceridad en la sonrisa de Raúl Ruiz Díaz? Le pregunto a los dos. Hay que analizar la sonrisa. Pero lógico, estamos hablando de gestos. Algo forzadita, ¿no? ¿Ah? Algo forzadita. ¿No te parece así media sensualona? Es timidón. Yo no lo conozco, pero si es timido... ¿Ah, timido es? No sé, Gustavito, ¿tú qué dices? No, no, tú has dicho. O sea, yo creo que es normal, ¿no? Ya. No tendría por qué sentirse... Ok. Y a eso es crear un problema donde no hay. Sí, no, está bien. Ya, listo. Ahora, los dos están luciendo la misma marca de zapatillas. De repente tienen el mismo sponsor, de repente en eso los ha hecho congeniar, y les ha dicho... Eh... ¿Intercambiamos? Lo mismo tatuaje. ¿Viste la publicación de Ruiz Díaz? ¿Viste la publicación de Ruiz Díaz? No, 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 no. Está etiquetando a la marca que dices. Ya ves, claro que sí. Y mira, mira el zapatito que está ahí al costado de Gustavo, el de La Paula, también es el del trébol. Entonces hay muchas cosas que los unen, los dos son nueve, los dos son goleadores, los dos son peruanos, ¿no es cierto? Y están decididos a hacerse un gran partido. ¿Cómo están las cosas en Chile? Preguntaba yo. Gustavo. Sí. ¿Cómo están las cosas en Chile? Han entrenado hoy día en Santiago con 12 jugadores. Ya llegó Alexis Sánchez, que sin embargo no se ha unido a los trabajos, recién lo va a hacer el día de mañana. Por la noche de hoy llega Arturo Vidal y el otro jugador, no me acuerdo su nombre. Orellana. Orellana, exacto. Niclas Castro también está llegando mañana temprano y se unen a los entrenamientos mañana. Y en Chile se habla de que si no logran un resultado positivo con Perú o resultados positivos en las dos fechas, Reynaldo Rueda dirá adiós a la selección chilena. ¿A lo están sacando? Así es lo que se dice de la prensa de Chile. Está bien, está bien, que juega apretadito. De la prensa de Chile. Acá está la información. ¿Va a jugar al culo de Chile? No, no conviene. ¿Va a jugar no? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? No, no conviene. ¿Te están poniendo la guillotina antes del partido? ¿Cómo que no, Nero? No conviene. ¿Te están poniendo la guillotina? Esa presión es complicada. No es un equipo cualquiera, Chile. O sea, es un equipo recorrido de muchas eliminatorias encima, de jugadores que... Hay pocos, ¿ah? Hay muchos nuevos. Sí, mira lo que dice Mercurio de Chile. Informa el Mercurio de Chile y la Roja no suma por lo menos cuatro puntos en esta fecha doble. la ANFP prescindiría de Reynaldo Rueda, pues consideran que habría tiempo suficiente para elegir un sustituto para la fecha doble de marzo. Bueno, José Ur también está como Jefferson, ¿ah? ¿Ah? Esos son los antiguos, ¿no? Claro, claro. Está Vidal. Claro. Sánchez. Hay otro central. Jara. Jara. Jara también está. Jara también está. Ahora... ¿Vale Jara? El mañuco, ¿no? El mañuco. El mañuco, ¿no? Sí, sí, sí. El mañucón, el mañucón, ¿no? A ver, yo decía que no creo que habría que fiarse mucho del tema difícil que vive Chile con relación a la estabilidad de Reynaldo Rueda. Ojo que Reynaldo Rueda viene a jugar dirigiendo a Colombia su primer encuentro en la eliminatoria de haber sido para Alemania que lo sacan a Maturana y entra y entra 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 rueda a dirigir y cuando entra rueda la gente dijo no, pan comido este entrenador todavía no conoce al equipo y nos ganó uno a cero con gol de Juan Pablo Ángel si es que no me equivoco y en ese momento Colombia estaba pero al filo al filo de la eliminación tanto es así que recuerdo que yo fui a recoger al aeropuerto un colega colombiano Uweimar Muñoz lo llevé a loter y ahí estaba la delegación colombiana y se acercó un caballero que era el dueño de la empresa que transportaba a Colombia a la selección Colombia vía aérea a todos los mundiales y por supuesto se llevaba a todos los turistas en esas mismas caravanas y le dijo a Uweimar si no ganamos hoy día se me se me acaba el negocio porque sin mundial yo me voy a la quiebra y Colombia le ganó uno a cero con Jara con Reinaldo Rueda debutando en la selección colombiana entonces era Colombia era era Colombia Colombia juega mejor fútbol que Chile era Colombia juega mejor fútbol que Chile no en ese momento mejor que Chile voy a Perú 2-1 le voy a regalar un gol porque el árbitro le va a regalar un gol a Chile yo creo que Perú gana 2 la mejor si tú agarras las últimas 3 eliminatorias y hasta 4 eliminatorias la selección que mejor ha jugado en esas 4 eliminatorias ha sido Chile pero con la intensidad de San Paolo y que dejó la escuela de lo de Bielsa que era un equipo intenso y que corría y que jugaba con línea de 3 que salían rápido ahora no es juega la transición para Chile ha sido terrible terrible no encuentran hasta ahora ahora no tiene lateral izquierdo ¿cómo es el premio para estos partidos Gustavito para Perú? viajan mañana la selección interna temprana mañana hacen fútbol mañana se define el 11 no 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 te estoy hablando de ah económicamente del premio los premios están pactados ya y cómo es cómo es el asunto del premio acá está el rol del calendario del cronograma de la selección nacional hoy estamos martes 10 entrenamiento a las 4 de la tarde mañana entrena a las 9 de la mañana al mediodía conferencia conferencia virtual de Ricardo Garica a las 3 con 30 se parte el vuelo a Santiago de Chile a las 3 de la tarde del jueves entrenamiento en el estadio nacional de Chile y el día viernes a las 16 18 horas de Perú Perú ante Chile en el estadio nacional de Chile para el sábado a las 8 de la mañana el vuelo estará partiendo de Santiago o sea 6 de la mañana de Perú rumbo a Lima y estarán por la tarde estarán entre esa es más que una soltura los titulares se quedan en el hotel pero que raro que se duerma ya que raro que se duerma ya normalmente se regresa lo que pasa es que el partido termina a las 6 de la tarde no acaba a las 10 de la noche de allá lo vas a hacer para que descansen bien pasar una mala noche en el vuelo preferible que duerman tranquilo además ¿cuánto en qué momento el jugador después de un partido nocturno queda listo para el sueño porque siempre he escuchado que queda la no la adrenalina y todo eso y todo eso y hay jugadores que no pueden no pueden dormir yo normalmente dormía si terminaba a las 8 yo no podía dormir como hasta las 6 de la mañana pero en mi cuarto o fuera de mi cuarto no 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 lo que pasa es que de verdad cuando estás dentro del cuarto y estás ahora peor porque están solos antes con un compañero conversabas hablabas del partido hablabas de otras cosas por ahí si había ido bien mal y de ahí ya veías películas o algunas cosas de fútbol y te quedabas dormido pero ahora solo ahora solo es difícil es difícil es difícil bueno tienen el teléfono ahora esto del whatsapp ver videos claro me imagino que también podrían darle videos después del partido de Chile calentitos los de Argentina para ir comenzar a ver cómo jugar pero si no no conciles el sueño tan rápido te demora y tú crees que el jugador o sea acepte de buena gana ni bien terminó el partido que ya le estés pasando un video del partido siguiente si ganas si ganas pásame el partido lo que quieras yo quiero ganar Argentina igual y después ya festejaré los dos triunfos pero ¿cuántas veces le ganaste a Chile Pucho? en campeonato oficial empatamos dos veces y perdí dos y amistoso le gané uno ya ¿goles? goles un gol aquí en Perú amistoso ¿pase de gol? en la Copa América 91 porque perdimos 4-2 que Flavio se lesiona una pared con Chemo ese es el debut ¿no? el debut de Flavio el debut eso fue en Concepción que yo creo que para mí ha sido uno de los mejores partidos que se hizo a pesar de 4-2 porque fue con lluvia con barro bueno el debut de la delantera Zamorano ese partido todos los goles creo pero creo que se hizo un buen partido ese día y era con lluvia con todo fue con un barro y el vuelo que fue horrible que fue famoso porque dos jugadores se bajaron del avión que fue Bravito Bravito y Enero Palma Diosdado se bajaron porque salió el vuelo y hubo una tormenta y hubo un claro que Cholo Marri y todos rezábamos un bache y rezábamos porque parecía que se venía abajo el avión y el avión regresó ¿después del partido? no, no antes antes del partido ahí mismo cuando es 15 minutos de vuelo tormenta regresamos entonces al volver nos dijeron bajen de nuevo porque hay mal tiempo pero dijeron el avión ha tenido un problema que el avión había tenido un problema entonces bajamos y nos pusieron en una sala recuerdo y de ahí el avión que estaba frente a nosotros lo arrimaron para allá y nos mandaron a otra sala y pensábamos que era el mismo avión entonces dijimos no, pues el mismo avión ¿cómo vas a mandar? si ha tenido problema y Diosdado y Bravito que tenían mucho temor a los vuelos se muñequearon se metieron al baño pero era otro avión claro les habían dicho que era otro avión y ellos pensaban que era el mismo nosotros también pensábamos que era el mismo se metieron al baño los dos y no quisieron salir entonces entramos a hablar con ellos al último los directivos tuvieron que comprar pasajes en tren y lo que hacíamos un vuelo de una hora ellos se ellos se fueron en el tren en el tren como 10 horas no sé cuánto sí, sí, sí nosotros viajamos para ese partido viajamos de Santiago a Concepción en el tren ¿en tren fueron? sí déjame decirte que el tren tenía un bar abierto toda la noche ¿cuánto tiempo era el viaje? salimos a las 11 de la noche eran como 6, 7 horas de viaje ah, era larguito sí, sí claro que lindo de ahí viene la canción de los prisioneros tren al sur porque ese es el tren que toman todos los chilenos que van a hacer turismo bueno, nosotros vamos a hacer turismo un instante ¿verdad? pero es verdad y no te voy a contar todo lo que pasó en el tren porque para qué esas horas 7 horas con bar libre espectacular vamos a hacer una pausa amigos de PBO Campeonísimo estamos aquí en PBO Radio 91.9 FM la radio con fe ese es el equipo que debuta con Paraguay en la Copa América del 91 Álvaro Barco no ese equipo ese partido con Argentina ese es con Argentina porque el primer partido es de noche con Paraguay ese partido jugamos con Argentina que perdimos 3-2 Chemo Capetano claro está Chemo jugaba Vidales Bravito Locoarteada Álvaro y Locoarteada en el medio jugaba Martín Rodríguez el Chato Rodríguez que en paz descanse Chemo y yo y adelante estaba Koki con Chispeado con Chispeado está el monito Solesi está Galo el preparador físico Galo y está Manao que es un personaje Manao espero que la federación pueda darle la mano porque sé que está un poquito mal pero Chino Elías Chino Elías es un kinesiólogo de aquello es el Chino Elías el que está con todo el lo había confundido el Chino Elías te agarraba la pena cuando yo me masajeaba Chino falta la izquierda bájate que esa no la usa me decía me votaba este partido con Argentina con Argentina el 3-2 con Argentina que Argentina termina siendo campeón creo ese año claro campeón ahí aparece Batistuta claro ahí aparece Batistuta y el dueño de la Fiorentina estaba en un vuelo en Europa y en el aeropuerto estaban pasando el partido de la Copa América en directo y ve a Batistuta y lo manda a pedir ¿no cierto? a él y el que revienta el que hace un campeonato espectacular es Leo Rodríguez el volante el volante el lucón claro que sí o a la torre salía recién también la torre también estaba claro la torre claro bueno todavía tenemos algunos minutos volvamos al tema del partido del día viernes viernes seis de la tarde no hay programa no hay programa no porque ahora estamos solo del partido si salimos nosotros y si quiero venir no no lo que pasa es que nos han llamado la verdad es que nos han llamado a los programas y han dicho si ustedes salen al aire nos van a quitar la sintonía de la transmisión del partido pero vamos a quitar y también del canal 4 porque el 4 tiene el partido ¿no es cierto? o el 2 nos han llamado el 4 y han dicho por favor no salgan muchachos ¿por qué no vemos el partido acá y en vivo? con reacción claro pero no podemos hablar nada del partido pucho miren a los camarones no dicen no no abusivos dicen compadre hay que chambear compadre hay que chambear Rosario tiene que ir a robar a su barrio tiene que ir a robar a su barrio no puede salir este ¿podemos ver la camiseta de Rosario? verdad Rosario salió feliz hoy día a ver si es que Rosario por favor para que vean como está ahí está por favor esa de Rosario ahí está orgullosa del callado está bien está bien esas son las hinchas buenas que a pesar de haber perdido por la oleada esas son las no no esas son las hinchas buenas que hay mucha gente ahora que tiene 6-1 se esconde en las hinchas desaparecen no me digas desaparecen mira orgullosa con su chompa de la U vamos hoy también todo la vida Perú-Bolivia dos experiencias Perú-Bolivia y Perú-Chile no voy a mencionar su nombre pero periodista llegó así con su camiseta de Perú gordito con su bigote ping ping le metieron los gols se sacó el saco hasta acá se lo brochó hasta acá se lo para que iban con camiseta de Perú los periodistas ay Dios mío más se compraron mis compadres estábamos en el mundial contigo Perú sobre compadre me dice y usted no canta contigo Perú no canta es lindo no cantas contigo pero compadrito yo he venido a abrir el partido tranquilo tú no te emociones pero después te emocionaste después me emocioné en la Cuba América porque no había después te emocionaste en el Perú ¿cuánto cae el Perú el 3-0 el 3-0 el Perú Chile lo que pasa que para ese partido que malcriado para ese partido para ese partido fue sensacional y más tenemos el video del ole 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 ¿verdad? claro claro pásaselo al pato para el gol sí tenemos tiempo tenemos tiempo no no ahora para ese partido el Perú Chile en Porto Alegre en principio para Perú Uruguay y Perú Chile de la última Copa América tanto en Salvador de Bahía como en Porto Alegre no estaba el estadio ni a pistolas porque no se esperaba a Perú en esa sede y tampoco en la semifinal y había más chilenos que peruanos en el estadio y había poco justo estamos con imágenes de aquel partido el gol de Flores el primer gol de Flores la verdad es que ese partido fue muy bueno y estábamos en una zona imagínate en Occidente Baja pero en las en las filas más altas ¿no es cierto? de Occidente Baja ahí estábamos estaba el Puma Carranza y éramos una mancha como de 13-14 ¿ok? estaba Martín Fiestas un tío del Callao que tiene un bozarrón de todos los diálogos entonces no había mucho público y le estaba metiendo Perú 2 a 0 el tío del Callao y entra Yosemir Bayón que es del Callao y cuando entra Yosemir Yosemir hace un taco hace una combinación justo por donde estábamos nosotros y mi compadre Cachetazo Liz cuando ve que los chilenos se venían encima le dice a Martín Fiesta Martín lánzate con los oles porque estos se vienen encima y comenzó ¡Ole! ¡Ole! y comenzamos entonces los peruanos comenzó y comenzó y todo el estadio comenzó después de los peruanos ¡Ole! ¡Ole! y se viene el gol de Paolo y el gol de Paolo es entre oles claro un golazo es un golazo pero el ole nace en nuestro sector de tribuna y hay un muchacho que se llama Antonio ¿no es cierto? Antonio de la Fuente Antonio de la Fuente que es el barbero de la selección o de algunos jugadores de la selección que había estado con nosotros ¿Gol de Cristal? había estado con nosotros en el mismo hotel y estaba ahí con nosotros y él nosotros no sabíamos él había estado grabando ese momento del partido y nos enteramos al día siguiente o en la noche cuando llevábamos la red ¿está en las redes? está en las redes claro que sí estoy buscando el video y al final aparece el Puma abrazándose con todos y nosotros estábamos éramos como 5 o 6 periodistas y ahorita lo vamos a pasar vamos a ponerle un pitito porque hay una una historieta que era característica pero qué emocionante ese gol fue muy bueno y se escuchó los oles y vas a escuchar en el audio porque la toca la toca Yotun la toca Flore la toca Bayón la toca Paolo pero antes de Paolo interviene Polo arranca de occidente creo se va a oriente y después regresa ese ya es el ole del gol ¿no es cierto? vamos a hacer un corte vamos a hacer una pausa y le vamos a traer esta joya de los goles de Paolo Guerrero en la Copa América Si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Con Centenario ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses solo necesitas tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar para mayor información contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil ¡Gracias! ¡Gracias!